Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión Eh, con suerte, puta verga No, 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 no Ay, ok, ya vi cuál es el sentido de esta Pinche máquina fea, ya no le voy a tirar Carro, ay, güey, ok, ya se suicidó Uno, no A la verga, ok Eh, bueno Ya está, ya se suicidaron los dos En este episodio vamos a llegar con Moloch, o al menos espero Ay, güey, aquí está otra vez este, güey Vamos a ver si Ahí está ya Ok, no veo flamitas Ay, güey, ahora ya no hay flamitas Ahora hay pinche fuego feroz Ay, cabrón, a ver, a vos aquí Ay, güey, no mames Ok, ya está Ay, güey, hijos de su pinche madre ¿Por qué se llama planeta de la naturaleza? Estos no tienen nada de natural Son puras máquinas Y lava, y la chingada, que la lava sí es natural Pero, no mames No es para que se llame planeta de la naturaleza Ok Eh, ahí está este pinche cara de cocodrilo Ahí veo otra tipo jaula Con un switch Eso había en el... En el, este... ¿Cómo se llama? En el camino... O sea, que fuimos en el episodio anterior No sé qué pedo con eso A lo mejor... Ay, ingas a tu madre Ingas a tu madre Eso no se hace Me vas a hacer que me dé un infarto aquí Ok, ahí está Este, según lo recuerdo Es el cuarto del jefe Vamos a ver qué pedo Venga, aquí está el jefe Es un... Camino sin salida Las puertas están cerradas también Eres un genio, Pomi ¿Qué deberíamos hacer, Bomberman? Puedo ir por otro lado, pendejo ¡Wow! Vean nomás los ojos de Bomberman ¿Qué pedo con eso? ¡Wow! Y de volante van corriendo ¡Ah! 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 ¡Tú debes ser, Bomberman! ¡Qué pedo es esa voz! ¡Wow! ¿Cómo te llamas? En la Tierra Furiosa O sea, como sea Moloch Caballero Astral Por si no se han dado cuenta Yo soy Moloch ¿Qué? O sea ¿Qué pedo con estos caballeros astrales? ¿Cuál es su obsesión Por presentarse Después de la presentación que muestra el juego, no entiendo el amo de la tierra furiosa o como sea no sé, este cabrón no sabe inglés como sea, dame las piedras elementales y juntate con nosotros así podríamos evitarnos un conflicto estúpido pero si insistes en desafiarnos tendrás que enfrentarte a mi pose heroica ya veo, admiro tu valor no esperaría menos de alguien que ha derrotado a un caballero astral y ahí vas otra vez a hacer tus mamadas y me quitas mi control remoto hijo de puta, ahora veamos que es lo que en verdad puedes hacer ¿estás listo? ahora vas a enfrentarte al poder de la tierra misma ay rosita guarda, ok vamos a darle con bombas de hielo porque son las que más terreno abarcan, a la vez uy, broma ingas a tu madre no este te paraliza no mames, no mames, no mames a la verga definitivamente necesito el control aquí si va a estar haciendo esas pendejadas rápido, rápido venga, ok ay wey, no, 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 no no, 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 no puta verga no, 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 no ok, uy oh no no mames, eso no es justo ingas a tu madre ay no mames no mames chingada madre se me hace que si voy a ocupar el control no puedo estar jugando así lo que es que ay wey no mames no, si pierdo voy por el control no mames y pe, que pedo ok, nice ¿está? ay wey rápido venga ok uno más o sea, va bien ok, ya está no bueno, al menos no es un one hit knockout oh puta verga le vamos venga oh no si me vuelve a atrapar pues estoy jodido venga necesito que hagas otro de esos haz otro de esos por favor no mames no puta verga no oh fuck este ay pero el problema es que estoy grabando audio separado al juego si pongo pausa se va ay me la voy a complicar un chingo este no voy a tener que rezar porque eso salga bien y si no ya el siguiente episodio si lo voy a tener que grabar con control porque no puedo estar así oh bueno no de hecho creo que este es el único que hace ataques así de que te paralizan según recuerdo a Bullseed y Sonija no tienen ataques así son ataques más rubros ok aquí está Moloch otra vez dale rápido a ver vamos ajá tú eres Moloch si 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 la tierra furiosa no se que mamadas ajá si 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 pues heroica por mi está chillando como una niña y ja si me quitas mi control remoto no juegas limpio de hecho creo que me la pelea sería mucho más fácil con el control remoto ok ok entonces vamos a darle un Moloch ay cabrón ok es una buena estrategia quedarte al lado de una bomba y puta verga ah chingada madre por más vueltas que le doy no sé por más vueltas porque es un teclado pero vamos ahí vamos 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 ok solo que tengo que recordar no hacer eso chill no espérate rápido ok ahí está ah demonios demonios ok ahí está venga venga papá ok 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 vamos ahí ay venga si 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 le di ok ahí está acércate más acércate más acércate más venga ok ahí está ay wey rápido truena con usted si ok ay wey tengo que poner una bomba ahí está venga haz otro de esos otro de esos no mames de esos no ay wey no 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 recuperate rápido ay wey haz su mecha por poquito así que mi destino era ser derrotado también vamos a ver si llega Pomi deberías renderte de una vez no puedes derrotar a Wumberman no voy a demostrar mi espalda a mi enemigo hay unas peleas para un guerrero que simplemente tiene que pelear aunque sepa que está destinado a perder yo he jurado lealtad al amo Rookie Feld quiero saber Bomberman por qué es la causa por la que peleas por qué es que te enfrentas con tanta oposición y Bomberman piensa primera vez que Bomberman piensa no sé chingada madre nada más estoy peleando no puedo pelear sin una razón detente vas a morir que no es eso lo que querían en primer lugar o sea si no no hubieran peleado no escuchen mis palabras y recuérdenlas hay oponentes más fuertes que ustedes que los están esperando debes pelear contra ellos con toda tu fuerza o seguramente morirás no sabes la verdad que hay tras esta pelea creo que sí yo sí la sé he estado poniendo atención a las coachings espero que todos ustedes también la hayan estado poniendo atención debes encontrar una razón de por ti mismo para pelear si no eso va a ser lo que acabe contigo una razón para pelear si es lo que está diciendo no lo estás escuchando soy Wario parece que ya estoy muy viejo y me voy a morir hasta nunca Bomberman mira mira y aprende mira lo que significa dar todo para la victoria y explota como buen villano de Bomberman oh no Bomberman tiene un mal presentimiento oh estamos cayendo wow ala llega Lilith en buen momento y lo salva no me mis ok se abre esa puerta no sé de dónde chingados este son ay wey esa última voz y de dónde salió esa piedra parece que logré hacerlo a tiempo ¿están bien? gracias gracias Lilith Lilith salvó la vida de Pomi pensé que ya se te había quitado esa maña de hablar en tercera persona o bueno esa es tercera persona no estoy seguro yo no sé un carajo de eso no tenemos no tenemos mucho tiempo tú y Pomi deben proteger las piedras elementales por favor Bomberman debes conseguir las otras piedras elementales llegué muy lejos claro que voy a hacerlo si no Rukifal podrá tenerlas pero yo las tenía Rukifal el líder de la armada BHB si y con ellas podemos detenerlo ey si no este traducí mal al carajo necesito esa ayuda por favor no tuvimos esta conversación hace tres niveles pero no sabemos que está pasando Pomi ni siquiera quería estar aquí Pomi no seas mamón Pomi no sabe que es lo que Pomi debería hacer tú también Bomberman se supone que son héroes solo un poco más de pronto entenderán todo pero no hay tiempo ahora deben destruir los generadores de gravedad si quieren llegar a la nave de guerra de BHB así no se llama el nivel ahí es donde está el generador del hoyo negro ay wey quieres decir que hay una máquina que genera hoyos negros nice si pueden destruirlas pueden ya ni me está saliendo la pinche bodial carajo con esto están diciendo que lleguemos a la armada de BHB si lo hacen pueden conseguir todas las piedras elementales todo depende de ustedes por favor Pomi ustedes son mi única esperanza creo que lo vamos a hacer no es como que tengamos otra opción gracias Bomberman estoy esperando entraros de nuevo Lilith cuídate si es como que no tienes el poder de la diosa ahí en tu interior gracias Pomi y se va de la manera más normal a ver ahora porque no brincó Pomi espera que Lilith esté bien Pomi cree que Lilith se está esforzando demasiado ahora debemos encontrar esa nave de guerra de la que Lilith nos habló vamos Bomberman tenemos que tomar esa piedra elemental y salto vuelta Hirohiro y manos arriba tenemos la piedra de tierra con esa puedes destruir el acero cosa que será muy útil en este nivel porque como saben todo el mundo está hecho de acero o sea que una explosión de esta bomba nos puede aniquilar que vamos a bajar si no mal recuerdo no 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 lo estoy regando este es el camino equivocado no es para acá se supone que la reja cayó o sea no sé Lilith ni siquiera tenía que salvarnos porque la reja se cayó aquí y lo que no entiendo es que como quedó tan perfectamente alineada o que ay wey no estoy regando o no sé a ver estaba esperando que se derritiera esa esa cosa pero ya vi que no entonces donde era que tenía que ir estoy seguro que hay otro camino que chinetas no se me hace que la estoy regando ok ya hay otro corazón vamos a tomarlo ok ahí está no estoy seguro no estoy seguro de donde tengo que ir ay wey ya vamos a ir oh una pieza venga para acá ay eso no es justo ok ahí está y aquí entramos y tenemos que bajar bajo me dejo caer yolo porque de todas maneras me va ay wey eso no está bien ok aquí esta distancia no me debería alcanzar ey ey digo que derretí el acero porque no lo derritió ok ay wey no ay wey ok oh wow esas si las si las mata de un tiro nada más que tarda mucho en despejarse todo el fuego y lo peor es que es muy lenta muy muy lenta ok vamos a y vamos a tronar esta bomba es un corazón es uno de esos y este no es como que no tenga yo un corazón este aquí debe control remoto creo que es el único nivel en el que nos han dado el control remoto este en un buen lugar ok aquí hay una puerta esta es si no mal recuerdo la del generador de gravedad esta ok hay una escalera es muy útil y ahí este lleva a un switch creo yo chinetas hazte me ah no es una puerta nice ah de hecho creo que esta es la puerta en la que si esta es me presiono el switch y esa debería a destruir esta y este botón es el que eh como se este abre esta puerta que esta acá atrás ok o sea que ya oh entonces ya medio terminamos este nivel nice no esta tan largo como lo recordaba y de hecho no esta tan malo como lo recordaba ay wey creo que más que nada era por los enemigos que los detesto pero ok creo que voy a dejar caer una ah para que si estos los matan en un troncaso no esta no esta no ay wey esta ok aquí tengo que caer y ahí está lo bueno es que no llega hasta acá ay dinero dame dinero quiero dinero vamos ahí está creo que ya estoy aquí ahí está lo que si es que puede traspasar este las paredes ese fuego o sea por qué ok aquí está ya que si ok aquí está fuego y no aquí está quiero dinero a ver ese switch estaba si no mal recuerdo de este lado si oh entonces ya casi terminamos este nivel nice insisto no estaba tan difícil como yo yo lo recordaba y ay si igual de cabrón jugar con un control digo con un teclado puta verga necesito un control a ver ya en el próximo episodio si Dios quiere ya voy a tener que presionar este botón y eso debería abrir la puerta que está hasta la chingada ahí está nice y esa puerta es la que me debería llevar al generador de gravedad si no mal recuerdo ok subo por aquí ay la verdad es que es una hueva voy a tener que ir y regresar y regresar pero supongo que este nivel no es tan largo nada más eran cosas que están en mi cabeza vamos a este lado ok luego aquí no esta no esta mera esta lo dejo aquí otra vez corazón nice ocupo eso uy wey no mames tenía la alarma en la entrepierna por alguna razón y me empezó a vibrar y fue como que ay wey que te está pasando ok ya está ya no mames ey me distraje ok ya está necesito correr a este cuarto y espero que sea el generador de gravedad por amor de Dios oh fuck todavía hay más no mames y lo peor es que oh no dos corazones ay wey aguas aquí solo me queda un continuo si no mal recuerdo ay wey no todavía hay más Dios mío no tengo que tener mucho cuidado de que el fuego no me ok una vida digo un corazón eh no ay wey ok no no importa no hay pedo ya para que te regresas ok aquí está el generador de gravedad ay disculpen ay wey ay de repente me empecé a ahogar con mi propia saliva no mames bueno yo creo que vamos a dejar esto aquí en el generador de gravedad recuerden suscribirse al canal de Showdeca9 denle like hay comentarios también este y también les dejo ahí mi twitter y otras páginas para que las chequen que se den una carcajada con mis pendejadas y este nos estaremos viendo en el próximo episodio bye